Me miras así, tan dulce pero llena de deseos Bailando frente a mí y no sé si yo me lo merezco Siempre estás ahí y sabes de memoria cada verso Te entregas a mí y no sé si yo me lo merezco Y yo te canto y tú me cantas, me tiras besos Y a mí me encanta y me quedo pensando si te volveré a ver mañana Porque soy gracias a ti, un romántico cintura Un fanático de ti, un lunático y tú eres mi luna Y es que soy gracias a ti, un pobre tan pedernido Una flecha de cupido que se cruzó en tu camino Yo tengo tu boca grabada en mi alma Tú tienes mi nombre tatuado en tu espalda Y en tu celular están todas las fotos que a mí me hacen falta Y yo te canto y tú me cantas, me tiras besos y a mí me encanta Y me quedo pensando si te volveré a ver mañana Porque soy gracias a ti, un romántico cintura Un fanático de ti, un lunático y tú eres mi luna Y es que soy gracias a ti, un pobre tan pedernido Una flecha de cupido que se cruzó en tu camino Oh, 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 se rozó en tu camino Oh, 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 se rozó en tu camino Y yo te canto y tú me cantas, me tiras besos y a mí me encanta Y me quedo pensando si te volveré a ver mañana Gracias por ver el video